Henry Hunt, el fue un ingeniero estadounidense que destacó por sus aportaciones a la organización científica del trabajo, especialmente con el diagrama que lleva su nombre. Trabajó para Frederick Taylor, con quien colaboró en la aplicación de su célebre doctrina para mejorar la productividad. ¿Qué tanta incidencia tendría en la segunda etapa de la revolución industrial? En 1908, presentó ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos el texto Entrenamiento de los Obreros en Hábitos de Diligencia y Colaboración, en donde expuso la necesidad de cambiar la táctica patronal. No se trataba solo de formar al obrero en técnicas que debía utilizar y vigilar su cumplimiento, sino de inculcarle hábitos que hicieran más eficiente su trabajo. Como complemento a esto, ideó un sistema de bonos que añadían al salario si se ejecutaba el trabajo dentro de una norma de tiempo estandarizada. Principales aportaciones de Henry Hunt Una de sus principales aportaciones a la administración es la gráfica de barras, conocida actualmente como gráfica de Gantt, la cual consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las unidades de tiempo, y en el eje vertical se registran las distintas funciones, las que se representan por barras horizontales, indicando los diversos tiempos que cada una de ellas exigen. Principales aportaciones de Henry Hunt Otra aportación es el diseño de un sistema de incentivos. ¿Qué es un sistema de incentivos? Es una parte muy importante de la empresa, ya que es la clave de su éxito. También enfatizó la importancia de la capacitación y el entretenimiento para el mejor desarrollo de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!